Mi nombre es Nanti Mayor y Márquez Naranjo. Yo soy magíster en Gerencia Educativa. Yo me gradué en la Universidad Católica de Profesora de Educación Básica y tengo mi maestría que la hice en la Universidad de Indoamérica de Gerencia Educativa. ¿Por qué elegí ser maestra? Elegí ser maestra primero porque me gusta, me gusta trabajar mucho con los chicos, no con los tan pequeñitos y con los niños de entre 10, 12, 15 años. Me gusta trabajar con ellos. Elegí ser maestra porque me parece que es una profesión muy gratificante, una profesión en la que encaja a todas las profesiones que hay. Porque los niños desde que están en la escuela se encaminan para ser profesionales y muy buenas personas. Entonces yo creo que todas las profesiones están en nuestra profesión y nosotros hacemos y elegimos, a lo mejor los que somos maestros, elegimos esta profesión por vocación. ¿Qué es lo que más le gusta de su carrera? Lo que más me gusta de mi carrera es los chicos, a los chicos a los que yo imparto clases. Me gusta porque aprendo cada día y aprendo muchas cosas de cada uno de ellos. No solo a nivel de conocimiento, sino también a nivel personal. Aprendo muchas cosas de los niños, aprendo muchas cosas de los jóvenes. Y otra de las cosas que me encanta es poder dirigirme hacia ellos y poder encaminarles a ellos hacia un futuro lejano y no tan lejano. ¿Qué dificultades ha atravesado durante su carrera? Bueno, yo creo que una de las mayores dificultades que yo atravesé en mi carrera es que yo terminé mi carrera cuando ya tuve a mis tres hijos. Sí, creo que antes el estudiar, que tienen ustedes ahora la oportunidad, a veces uno no es que me arrepienta de haberme casado antes, pero yo ya me casé, tuve a mis tres hijos. Y creo que no fue una dificultad, pero sí fue un poquito más de sacrificio que me tocó hacerlo, porque tenía a dos niños pequeños, a tres niños pequeños conmigo. Yo tenía un trabajo, porque ya estaba trabajando y también tenía una casa. Entonces sí creo que fue una dificultad muy grande, pero yo la quise hacer para dar ejemplo a mis hijos que todo se puede, que todo se puede en la vida, que uno el interés que le ponga, las ganas que le ponga para hacer las cosas, uno puede salir adelante. Y lo hice. No únicamente me quedé como licenciada en educación básica, sino a pesar de que yo tuve mi licenciatura en educación básica con mis tres hijos, también tuve la maestría de la misma manera. Entonces todo lo que uno pueda, todo lo que uno quiera, puede lograr. Ya. ¿Qué piensa usted como mujer profesional de la falta de igualdad en los salarios entre hombres y mujeres en algunos trabajos? Como mujer, yo pienso que todos, tanto los hombres como las mujeres, estamos en la misma capacidad de poder ejercer cualquier cargo, sí, sea este cual, o ese que sea. Y lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado. Pienso que en la actualidad ya no existe mucho eso de la desigualdad de sueldos entre los hombres y las mujeres. Ya no hay tanto como lo había anteriormente. Sí, antiguamente el hecho de ser mujer, cuando usted les contrataba como en algún trabajo, cuando era mujer, le decían que iba a ganar menos. Sí, porque supuestamente nosotros no teníamos la misma capacidad en ejercer algunos cargos como los hombres. Sí, pero yo creo que ahora las mujeres hemos demostrado, y se lo ve a nivel no solo del Ecuador, sino a nivel mundial, que hemos demostrado que sí podemos ejercer cargos públicos, perdón, cualquier tipo de cargo, que antes solo lo ejercían los hombres. Y como les digo, ahora ya no creo que exista mucho eso de la igualdad de sueldos. Yo creo que ahora incluso ganan mayor sueldo las mujeres que los hombres, en algunos campos de trabajo, ¿no? ¿Qué valores consideras que fueron importantes en el desarrollo de tu carrera? Yo creo que el valor principal que considero en el desarrollo de mi carrera fue la responsabilidad. Y la responsabilidad y la constancia. Creo que son valores fundamentales, pero no quedan atrás también el amor, el amor hacia la profesión, el amor hacia las personas que están alrededor nuestro, para poder sacar adelante la profesión que uno tiene. Pero la responsabilidad, como yo les he dicho a ustedes cuando ustedes fueron mis alumnos, la responsabilidad es fundamental, chicos. En lo que ustedes quieran, siempre una persona que es responsable lo puede llegar a lograr absolutamente todo. Y aparte de esta responsabilidad, ponerle la humildad, ponerle la capacidad, el amor por que ustedes pongan hacia la carrera, es fundamental. ¿Usted ya sabía o tenía alguna idea de qué quería ser cuando sea mayor? Yo cuando era pequeñita, y creo que les conté a ustedes algún rato, yo quería ser arquitecta, porque me encanta mucho a mí el dibujo técnico, ¿sí? Yo quería ser arquitecta, pero conforme iba pasando el tiempo, conforme fueron pasando los años, me di cuenta que mi profesión era ser maestra. ¿Por qué me di cuenta de eso? Porque me gustaba mucho trabajar con los niños, sí, me gustaba trabajar con los niños, que es una profesión muy distinta al ser arquitecto. Al ser arquitecto me tocaba trabajar con planos. Entonces, no, como que me di cuenta de eso y dije, no, no creo que sea por aquí mi camino, sino pues el ser profesora. Pero esto más o menos les estoy hablando de cuando yo estuve ya en un cuarto o quinto curso de colegio. ¿Qué opina usted sobre el feminismo? Feminismo. Yo creo, chicos, que es un tema bastante controversial esto del feminismo. Y yo creo que lo que, cada uno, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres tenemos nuestras cualidades, nuestras actitudes, nuestras capacidades, que ahora en la actualidad quieren pretender que nosotros todos seamos iguales, tanto los hombres como las mujeres. Pero yo pienso que las mujeres sí tenemos ese, que podríamos, como lo llaman, ese sexto sentido. El mismo hecho de ser mamás, el mismo hecho de nosotros, en el caso de las mujeres, de ser mamás, ya nos permite o nos ayuda a ser, me parece, no el sexo débil, porque no somos el sexo débil las mujeres, porque a veces incluso somos mucho más fuertes que los hombres, ¿no? Pero sí nos da esa, ese, ¿qué les digo? Creo que ese, 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 esa diferencia que podemos tener entre un hombre y una mujer. Y la última pregunta. ¿Cómo se ve usted en el futuro? ¿Cómo me veo en el futuro? Justamente el día de, antes de ayer, conversábamos con mi esposo. Yo me veo en el futuro, ya tengo 25 años de ser maestra. No quiero, no quiero prolongar mucho mi vida profesional. No quiero prolongar mucho mi vida profesional. No he logrado llegar a muchas, a muchas cosas de las que yo hubiese querido hacer, pero creo que en mi vida profesional no me veo mucho tiempo más trabajando. Más que de unos seis, siete años, a lo mejor trabajando como, como maestra. Y espero que en el colegio, en el Gutenberg. Y de ahí sí, pues, yo quiero salir, salir y disfrutar, disfrutar de otra manera. Porque he disfrutado como maestra. He disfrutado siendo profesora de muchísimos estudiantes que ahora ya son médicos, son abogados, son ingenieros. He disfrutado mi carrera, la he hecho, la he disfrutado a plenitud. Pero yo creo que también mi familia merece que yo esté el mayor tiempo posible con ellos. Entonces, yo me veo de aquí a unos seis, siete años, una persona jubilada en la que ya pueda disfrutar más de mi familia. Ya, listo. Gracias por su tiempo y por responder nuestras preguntas. Espero verla pronto. Gracias, chicos. Igual a ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Sigan siendo esos niños muy responsables, porque los dos son unos excelentes chicos, unos excelentes estudiantes. Sigan siendo esos chicos responsables. Y cuando necesiten, aquí están su profe Nancy para ayudarles en lo que ustedes quieran. Que Dios les bendiga, chicos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. 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 Chao.